¡Vamos con el concurso, bro! ¡Te cargó el payaso! A ver, niños, se llama Te cargó el payaso, nosotros les vamos a poner una canción. Ok. Ustedes tienen que seguirla, si no la siguen, estos payasos les van a dar pamba. ¡Ay! ¿Y si sí la seguimos, nosotros le damos a ellos? Ustedes, toda la banda, por favor, con todo y tú, va. ¡Eso me gusta! ¡Ánimo! ¡Vamos con la primera rola, Choco! ¡Aquí con... ¡Ahí va la rola, ahí va la rola! ¡Ahí va la rola! ¡Escuchen, señores! ¡Ahí les va! Hablando, uno de sus exes es la rata flaca, y les pusimos la rola de Paquita la del barrio, rata de dos patas, ahí va. Tienen que seguirla donde la paremos, ahí le dan ustedes, ¿vale? Ahí va. Y así te... Ah, no, esa no, espera. Esa es una de... Ahí va. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Culebra ponzoñosa, escoria de la vida, te odio y te desprecio. No, no lo hicieron, era... ¡Era culebra ponzoñosa, desecho de la vida! Te odio y te desprecio, una palabra. ¡Papa, muchachos! Niños, niños, no están fuertes, por favor. Oye, si nos cargas... Ok. Querían... Querían venir. Oye, si nos cargó el payaso, ¿eh? Se los cargó el payaso. Ay, duro. Esto lo van a ver en el YouTube al rato, en Facebook. Ahí va, pues, señores, señores. La que sigue. La rola que sigue. Ahí le va. A ver. Ahí va. La rola que sigue es de Chalino Sánchez, las nieves de enero. Si no la siguen, vatos, van a caminar. ¡Ja, ja, ja! Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero. Ir a ver a la virgen y luego el casar no serían... ¡Bamba, los payasos! ¡Párale, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero denles con todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye... Oye, pobre payaso. Si no he traído los audífonos, qué mamazo, ¿eh? ¡Me dieron un cheque! ¡Casi me violan, güey! Como si no quisieras. Bueno, payasos, ¿están bien? ¡No sé qué los hijos! ¡Parece que no tienen novias! ¡Vigan agarrando por todos lados! ¡Ahí va la otra rola que sigue! Ana Bárbara, ya saben que Ana Bárbara es el hijo que tiene. Ya dijeron que es de Rayleigh, ¿no? Sí. ¿Sí sabían? Sí, sí nos dimos cuenta. ¿Ustedes tienen hijos con alguna famosa, no? No, todavía no. ¡Ahí va! ¡Órale, Choco, apúntate! ¡La menudera nomás! ¿Voy a ser la primera famosa? ¡Claro! ¿Que embarazan? No, y luego va a ser el primer vato que se embaraza. ¡Oh! Estaría excelente con la chocolate, ¿no? Sí, los de La Auténtica por primera vez se embarazan un hombre, Choco. ¡Cállate, idiota! Ok, vamos con la siguiente canción. Esto se llama Te Cargó el Payaso. Estamos con La Auténtica que están promocionando su sencillo que se llama Hasta la Eternidad. Ahorita lo vamos a escuchar y vamos con la siguiente canción. ¡Ay! Sabes que estoy en casa, sola y esperando por tu amor, ¿sabes que esta noche no es cualquiera? ¡Hasta la noche! ¡Síganme, muchachos! ¡Síganme! ¡Bambas de buena! A ver, ¿se la saben o no? ¡No la sabemos! ¡Payasos a la tarde! Oye, oye ¿Por qué les pegan a los dos? Esos payasos Oye, ya andan borrachos En los payasos Esos payasos, se la pasan pedos ¿Qué madrina nos están poniendo estos? Se los está cargando el payaso El único que se lo puede soplar es el rey El rey Que le la sople el rey Ahí va la que sigue Esta rola Es de la número uno banda Jerez ¿Quiénes son de esa banda? Unos paisanos por allá ¿Tenían broncas o ya no? Nunca hemos tenido, gracias a Dios Pero si hay ahí pique o no No, para nada A ver, entonces se tienen que saber la rola Lo voy a imitar, espérame, deje que me pongo gripo Otra vez me has convencido Por una lágrima de amor De amor fingido No, ni se hacía, no, muy ¡Payasos, atáquenlo! Ya, güey, ya, güey No, patadas Patadas, no Eh, tira él Ya, más que no No nos la sabes Lo vas a dejar sin familia, güey Ahí sí lo cargó el payaso, literal Pues no nos la sabemos Ahora sí nos cargó Oye, ya anda más borrachón acá Ya más pedo, eh Oye, diablito, no puedes estar tomando aquí alcohol ¿Cómo no puedo? ¡Que no se meta! No es el diablito, ahorita es el payaso, borracha Sí, imbécil In your face Boom Otra vez In your face Boom La última rola, esto se llama Te cargó el payaso aquí con la auténtica Que ahorita van a ir a visitar a una fan a su casa Claro Ustedes allá se vengan con eso Ahí les dan pamba, eh Ahí va Se llama Rayleigh Sí, la rola es la que le hizo el hijo a Ana Bárbara El Rayleigh A ver Y la rola se llama Amor del Bueno Dice que a Ana Bárbara se le fue como cuchillo en mantequilla, ¿verdad? ¿Cómo? Así se la rola Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Que en el destino estaba Que fueras para mí ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Papa los payasos! Gracias por ver el video Ha 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 ini ¡Atar stand! Gracias por ver el video.